Volvemos con el curso y esta vez lo que vamos a intentar hacer es una introducción a la gestión de los eventos dentro de Angular, ¿vale? Entonces, en este caso lo que vamos a intentar hacer es ver un poquito cómo funciona la gestión de los eventos principales para que veáis un poquito y luego veremos algún ejemplillo práctico para que veáis un poco cómo se hace, ¿vale? Entonces este sería el temario que vamos a ver, sería una introducción, ciclo de vida, manejo del click, manejo del dollar event, ¿no? Para manejar lo que sería como el event en Javascript, utilización de filtros, ¿no? Entonces, bueno, siempre que funcionamos con eventos en aplicaciones que son aplicaciones de tipo frontend, evidentemente está bien poder pasarse por la documentación de mozilla para que veáis todos los eventos que tenemos disponibles en Javascript y en HTML para que así os hagáis una idea de todo lo que se puede hacer. En este caso, simplemente vamos a limitarnos a hacer ejemplos sencillitos y luego ya, pues dependería del tipo de evento que vayáis a llegar a gestionar pues eso, tendríais que utilizar un evento u otro. En la siguiente unidad veremos eventos más complicados como por ejemplo el de manejo de formularios y lo haremos con un poquito más de calma, ¿vale? Porque son muchos datos y es mucha información la que tenemos que gestionar entonces prefiero dividirlo en dos partes diferentes, ¿vale? Entonces, en este caso, tal como estaría definido, vamos a definir un poquito lo que sería el ciclo de vida de los componentes que nosotros tenemos definido dentro de Angular, ¿vale? ¿Qué es el ciclo de vida? El ciclo de vida principal que nosotros tenemos definido en Angular es por aquellos pasos que son los eventos por los cuales pasa un determinado componente a lo largo de su vida útil es decir, desde que se crea ese componente hasta que ese componente es destruido porque no es más necesario en memoria, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, lo que tenemos es esta estructura que estáis viendo aquí, ¿vale? El primer método que se va a ejecutar siempre dentro de un componente va a ser el método constructor de la clase que nosotros estamos manejando después va a ejecutar el método changes y el método onInit Bueno, como habréis visto en alguno de mis ejemplos, hago uso de este método onInit pues porque es uno de los primeros métodos que se va a ejecutar cuando un componente se carga pero veis, ¿no? Podría colocarlo dentro del constructor o colocarlo directamente dentro del onInit, ¿vale? Lo siguiente que hacemos son comprobaciones, que sería ese método ng-du-check A partir de aquí, ¿qué es lo que va a intentar hacer? Pues va a intentar pintar los datos directamente por pantalla Entonces, si os dais cuenta, en todos esos eventos que tenéis disparados o que tenéis gestionados dentro de los componentes de Angular, tenéis afterContentInit es decir, una vez que se ha inicializado el contenido afterContentChecker, es decir, una vez que se ha comprobado lo que es el contenido Luego, como veis, luego tenéis afterViewInit, es decir, una vez que se ha inicializado la vista y el último método sería el afterViewCheck, ¿no? Es decir, una vez que se ha comprobado la vista y luego ya por último, cuando se borra el componente se ejecutaría directamente el método ngOnDestroy, ¿vale? Entonces, vamos a ver ejemplos de utilización de lo que sería el click como tal Ya lo vimos en la primera unidad, pero vamos a repasarlo porque creo que es importante, ¿vale? Entonces, el click es uno de los eventos más importantes y más utilizados que nosotros tenemos dentro de nuestras aplicaciones Yo os diría de cualquier tipo de aplicación pero bueno, en el caso de nuestras aplicaciones web, nuestras aplicaciones Frontend sería uno de ellos Entonces, recordamos cómo se utiliza lo que sería la parte del click Los eventos normalmente van a estar asociados a un determinado comportamiento de una determinada funcionalidad de un elemento concreto Por ejemplo, podríamos hacer el click de un usuario sobre un botón que nosotros tenemos definido dentro de nuestra plantilla Entonces, ¿cómo se hace habitualmente esto? Muy sencillo, lo único que hacemos normalmente será asociamos al comportamiento del click dentro de un botón y asociaríamos una determinada funcionalidad concreta, ¿no? En este caso, por ejemplo, podría ser esta función clicket, ¿no? Y como veis, le podemos pasar también parámetros, ¿no? A esas funciones que nosotros estamos realizando en un determinado momento, ¿vale? Entonces, bueno, pues como puede verse, pues eso, colocamos entre paréntesis porque no deja ser nada más que un... No es nada más que un evento que nosotros estamos disparando, ¿vale? ¿Por qué sé que es un evento dentro de la plantilla? Porque si os dais cuenta, el click estaría entre paréntesis, ¿vale? Que sería, pues eso, como decir, quiero manejar el evento click Si tuviese que manejar el double click, sería exactamente igual Entre paréntesis, double click, ¿vale? Si os dais cuenta, luego lo que se le asocia sería la funcionalidad que yo quiero llegar a ejecutar Entonces, lo que colocas es un igual, unas comillas dobles Y dentro de las comillas dobles dirás cuál es la función que quieres ejecutar En este caso, por ejemplo, sería la función clicket, ¿vale? Al cual le podemos pasar, como estáis viendo, parámetros Luego simplemente cerrarías las comillas Y esto, como veis, todo esto está colocado dentro del botón O sea, que significa que estamos asociando una funcionalidad En este caso, la ejecución de la función clicket Dentro de ese botón que estáis viendo aquí Que tiene un texto dentro que se llama Púlsame Y el click lo que nos indica es cuál es el evento que nosotros vamos a manejar, ¿vale? ¿Qué es lo que tendría que pasar en este caso? Pues muy sencillo, lo que haríamos en este caso Sería simplemente definir, tal como nosotros lo tenemos definido Una función dentro del componente Que se llame exactamente igual a como nosotros lo hemos definido Dentro de la plantilla, ¿vale? A la hora de poder utilizarlo y a la hora de poder llamarla En este caso, si os dais cuenta, le estoy pasando también el objeto event ¿Vale? Que puedo llegar a manejarlo, pues exactamente igual a como lo manejaría yo en Javascript Por ejemplo, ejecutando el método prevent default, ¿no? Luego simplemente podría hacer, pues eso, cualquier cosa con ese dato Por ejemplo, imprimirlo por pantalla O imprimir un console.log directamente por pantalla Entonces vamos a ver cómo lo podríamos hacer nosotros en este caso, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente voy a intentar crear una nueva rama Partiendo de develop, ¿vale? Y vamos a dar de alta A ver, ¿cómo se llaman? Habíamos tenido ya ahora hasta 0.6 Venga, pues vamos a crear una nueva rama Que sea fiature 0.7 events, ¿vale? Y vamos a intentar meter los ejemplos a partir de aquí, ¿vale? Entonces, vamos a intentar crear un nuevo componente Vamos a crear ng-component Y vamos a decirle components Y vamos a decir eventos, ¿vale? ¿Sí? Para crear el componente de manejo de eventos ¿Vale? Entonces pulsamos aquí enter y directamente debería de crearnos Como veis aquí, el app module nos lo ha modificado Para crear ese eventos component, ¿vale? Y dentro de components debería haber creado este eventos que veis aquí Y simplemente, bueno, pues como siempre, ¿no? Voy a meter esto a nivel de JIT, ¿vale? Para que luego lo tengáis todo subido dentro del repositorio, ¿vale? Entonces, ¿qué haríamos a partir de aquí? Muy sencillo, pues lo que os decía, ¿no? Voy a modificar aquí la plantilla Voy a decirle aquí ¿Vale? Voy a meter aquí Vamos a poner Ejemplos de eventos, ¿vale? Vale, perfecto Y voy a hacerlo de siempre, ¿no? Voy a modificar El app.html, ¿vale? No, aquí no, David, aquí Al final, correcto Y voy a traerme el app Eventos, ¿vale? Entonces, si todo ha ido bien Si yo me muevo aquí otra vez Vamos a quitar esto de aquí Si yo me muevo aquí la aplicación Veis que efectivamente tengo aquí Los ejemplos de eventos ¿Qué haría a partir de aquí? Muy sencillo Me iría al código.html Del evento Intentaría meter un botón Por ejemplo, botón ¿Vale? Y aquí vamos a meter Pulsame, ¿vale? Entonces, si todo ha ido bien Debería presentar ese botón Pulsame directamente por pantalla Y vemos que efectivamente Tengo el botón Pulsame Pero en este caso No está haciendo Absolutamente nada ¿Vale? ¿Qué tendría que hacer? Asociarle un evento ¿Cómo lo hago? Colocando como un atributo A este botón Colocaría los paréntesis Y aquí tendría que colocar El nombre del evento Que quiero manejar En este caso, por ejemplo Click ¿Qué tendría que asociarle? Pues tendría que asociarle La llamada A una función Que yo quiero que se ejecute A partir de ese punto ¿Cómo lo hago? Pues simplemente Pondría el nombre de la función Que sería Yo qué sé Botón pulsado Por ejemplo, ¿vale? Botón pulsado Y simplemente colocaría esto ¿Qué es lo que está pasando? Pues que aquí en el WebStore ¿No? En el Intelli Me está diciendo Que efectivamente Tengo Un Estoy intentando Llamar un método Desde la llamada Del click ¿No? Pero que en este caso Este método no existe Que me dice Oye, lo suyo sería Crear el método Botón pulsado Dentro del controlador Que yo estoy manejando ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede A partir de aquí? Si yo lo pulso Veis que me lleva Directamente al código Del componente Como veis Y aquí me estaría colocando El código De botón pulsado Si yo coloco aquí Console.log Y voy a poner aquí ¿Vale? Voy a poner Botón Botón pulsado Veis que efectivamente Aparecería aquí colocado Entonces, si yo vengo aquí ¿Vale? Y saco La consola Y pulso Veis que efectivamente Aquí en la parte de la derecha Aparece este botón pulsado Que tengo aquí definido En este caso ¿Vale? Entonces, hasta aquí Si os dais cuenta Estaría más o menos Hecho tranquilamente Y ya está ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si os dais cuenta En el anterior ejemplo Que estábamos viendo Vuelvo a colocar otra vez Lo que es la presentación Estábamos manejando Lo que era el evento De funcionamiento Que sería lo siguiente Que nosotros tendríamos que ver ¿Vale? Si os dais cuenta Es esto, ¿no? El objeto event Que tenemos aquí definido Se nos pasa para poder acceder Al objeto que dispara el evento Que nos permitirá evitar Pues eso Cualquier tipo de comportamiento Por defecto, ¿no? Entonces, en este caso Si os dais cuenta Tendría que decirle Que a la llamada A ese objeto Que yo tengo definido Debería de pasar ese evento ¿Qué podría hacer luego A partir de aquí? Pues eso Hacer, por ejemplo Un prevent default Acceder a los datos Del target concreto Que se supone Que ha disparado ese evento O cosas de ese estilo ¿Vale? Entonces, vamos a intentar Hacerlo directamente Desde aquí ¿Vale? Si os dais cuenta Si yo me vuelvo aquí Al HTML Yo aquí le podría decir Pues por ejemplo Dollar event ¿Vale? Pasar ese objeto Del evento Y luego directamente Dentro de la función Que nos maneja Capturar ese evento ¿Vale? ¿Entendéis? Entonces, serían Las dos cosas Que podría llegar a hacer ¿Vale? Es decir, aquí Como veis Ya me lo Ya ha quitado El subrayado rojo Porque ya lo tengo colocado Ya lo tengo capturado En la definición De la función Y ya podría llegar A utilizarlo Entonces, ¿qué podría hacer? Pues simplemente Por ejemplo Hacer un console.log Del evento Que se supone Que a mí me está Disparando ¿Vale? ¿Vale? Coloco aquí el punto y coma Y ya estaría ¿Cuál sería el evento? Pues aquí ahora veríamos Que tendría que ser Un evento Inicialmente De ratón ¿No? Entonces, si yo me vengo aquí ¿Vale? Salgo de aquí Y me vengo aquí ¿Vale? Bueno, aquí algo No le ha gustado bien ¿Vale? Voy a decirle Que se llama Event a secas ¿Vale? Correcto Y aquí ver Si ya me estaría Compilando Guay Vale, simplemente voy a recargar Y parece que aquí está Petando Dice El event tiene Inicialmente El tipo Any Vale, claro Aquí se supone Que le tendríamos que decir El tipo del dato Que se supone Que nosotros deberíamos De estar Manejando como tal Entonces, aquí sería Mouse Event ¿Puede ser? ¿Vale? Y a ver si así Así, correcto ¿Vale? En este caso Como yo estoy manejando Un evento de tipo de mouse Como sería el clip Pues simplemente me está solicitando Que se lo ponga aquí Tal cual estaría puesto ¿No? Entonces veis que en este caso Pasa, ¿no? Es decir, me coloca El botón pulsado Y me da El objeto del evento ¿Vale? En este caso es un Pointer Event Que es un evento De tipo mouse Y lo puedo llegar a utilizar Por aquí directamente Cosas interesantes Que tengo disponibles A partir de aquí Muy sencillo Yo una vez que hago Yo una vez que tengo acceso A la cuestión del evento Podría hacer Un event Punto target ¿Vale? Un event Punto target Y que me diera Los datos De cuál es el objeto En concreto Que a mí se supone Que me han pulsado ¿Correcto? ¿Cómo lo haría? Sin más Si lo vuelvo a pulsar Veis que efectivamente Me da opción Al botón Que yo tengo aquí puesto ¿Vale? Voy a intentar colocarle Por ejemplo Un identificativo Al botón ¿Vale? Simplemente para que veáis Que se supone Que yo podría llegar A acceder A ese botón Vamos a poner Event Button ¿Vale? Por ejemplo Entonces si ya Tal como lo tengo Configurado aquí Si lo pulso Veis que efectivamente Tendría aquí El identificativo Del botón Que yo acabo de pulsar ¿Vale? Entonces yo podría hacer Tranquilamente Algo de este estilo Fijaos ¿Vale? Hacer aquí un console Punto log Event Event Punto target Y hacer Un id ¿Entendéis? ¿No? ¿Por dónde quiero ir? Y ver si así Me devuelve El identificativo Del target Que yo tengo aquí definido Vale Aquí me está diciendo Que no puedo Coger directamente Del event target ¿Vale? Y si te digo El current target Punto Claro Aquí tendría que seguramente Transformarlo Y Para que me diera Pues eso Otro tipo de dato En concreto A partir de aquí Entonces vamos a intentar Capturar estos dos datos Y ver cómo lo podemos Llegar a manejar A ver Os dais cuenta Que en este caso Cuando yo le pido El evento Aquí veis Que bueno Aquí me estaría dando Los diferentes datos Que tenemos configurados A partir de aquí Si yo le digo target Veis que este target Veis que es un Un Button event ¿No? Es decir Sería un Un elemento HTML De tipo botón ¿Vale? Y luego ya En el elemento HTML De tipo botón Veis que aquí Tiene un montón De datos diferentes Que yo podría manejar Aquí Y aquí teóricamente Debería de tener Este event button ¿Vale? ¿Qué tendría que hacer? Pues tendría que convertir Este objeto Por ejemplo As HTML Button element ¿Vale? ¿Vale? Es decir Convertirlo Como a un objeto De ese estilo Y luego ya A partir de ahí Intentar capturar O utilizar Lo que serían Los datos correspondientes A ese objeto Por ejemplo ¿Vale? Entonces si yo lo tengo Declarado aquí Y ya le digo Punto Pues aquí ya podría Coger el punto ID Por ejemplo Y no me debería Dar ningún tipo De problema ¿Vale? En este caso Si os dais cuenta Tengo que capturar Un evento De tipo mouse Tengo que capturar Directamente El target Tal cual apunta Convertirlo de tipo Veis que esto lo puede hacer Es una especie De casting ¿Vale? Con el as Lo que le digo Es un objeto De tal tipo Y simplemente Luego sería Poder actualizar Lo que sería El dato Y veis que en este caso Ya podría Acceder a este dato Que yo tengo aquí Estipulado Este uso Es súper interesante Porque podemos hacer Un montón de Consultas Respecto a esos datos Que yo tengo configurados Y todo lo demás Entonces si os dais cuenta En este caso Lo que hemos visto Sería Todo aquello Que tiene que ver Con la parte de gestión De eventos Dentro de Javascript En concreto Dentro de Angular ¿No? Es decir Configurados como Parte de las plantillas Dentro de Angular Luego hemos visto Cómo asociarlo A un método Definido dentro del componente Y luego cómo poder utilizar Tanto el evento Como el elemento Que ha disparado Ese evento Directamente Dentro de nuestro código TypeScript Dentro de nuestro propio componente Así que nada Con esto lo tenemos Y luego continuamos Con otro ejemplo Un poco más complicado Un poquito más adelante ¿Qué es lo importante?